Todas las máquinas en la granja del agricultor Petter Keim tienen motores diésel. Él y sus empleados gestionan una empresa agropecuaria familiar con mil hectáreas de tierra cultivable y 170 vacas lecheras en Haveland, al oeste de Berlín. Repostar gasoil a sus cinco tractores le sale muy caro. Solo este tractor lleva un tanque de 480 litros. Hasta ahora el estado le devolvía 21 céntimos por litro. Consumimos 120 mil litros de diésel por año y este reintegro al diésel agrícola de 21 céntimos significa para nosotros 25 mil euros de reembolso. Esta subvención al diésel agrícola se irá reduciendo escalonadamente hasta dejar de pagarse en 2026. Muchos agricultores no están dispuestos a tolerarlo y se han unido a las movilizaciones en todo el país. Claro que tenemos que participar nos afecta de forma directa. Esa medida que quieren tomar implica un golpe muy duro para nuestro negocio. Esta manifestación parece ser solo el comienzo de nuevas protestas en la región de Haveland. Los agricultores están decididos. Quieren bloquear las rutas y paralizar ciudades enteras. Sé de primera mano lo complicado que es ganarse la vida como empresa familiar. Y si no tienes ingresos extra, se vuelve cada vez más difícil. Sin las ayudas al diésel agrícola, realmente no sé cómo vamos a seguir. Los jóvenes tienen miedo, todos lo tenemos. ¿Conseguiremos trabajo en el futuro si todo esto se lleva a cabo como está previsto? Por eso he venido, para mostrar que no estamos de acuerdo. Ya recibimos muchas menos subvenciones que hace cuatro o cinco años. Este recorte amenaza nuestra subsistencia. Las ayudas estatales son habituales en la agricultura. Los agricultores alemanes reciben unos 300 euros en pagos directos de la Unión Europea por año y por hectárea. La eliminación del subsidio al diésel agrícola representa solo el 5% del total de subvenciones, estima el economista Alphonse Ballmann, quien lo considera obsoleto. La agricultura puede soportar estos recortes. Las explotaciones han tenido buenas ganancias en los últimos años. Además, su nivel de capital propio es relativamente alto, por lo que son capaces de afrontar pequeños contratiempos. Según los agricultores, cada céntimo cuenta. Temen quedar rezagados en comparación con otros países de la Unión Europea. Solo tres miembros del bloque graban el diésel agrícola con impuestos más elevados que Alemania, mientras que en 18 países de la Unión Europea la carga es menor. Los agricultores alemanes se ven en desventaja. Nuestros productos como el trigo, la cebada y la colza se comercializan en el mercado mundial. Así que hay un precio de mercado y si tenemos una desventaja de producción debido al recorte al diésel agrícola, no vamos a poder ser competitivos. Sin nosotros no hay futuro, corean los agricultores. En Alemania hay todavía unas 250.000 empresas agrícolas. Los agricultores en Hafenland confían en que muchos de ellos salgan a las carreteras alemanas esta semana. Protestas de los agricultores alemanes este lunes en todo el país. Ampliamos en Economía los detalles con José David Navarro allá en Frankfurt. José, muy buenas tardes. En primer lugar, el gobierno quiere recortar gasto y recurre a los agricultores. ¿Qué impacto tendrán en este sector los planes del Ejecutivo alemán? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, los recortes anunciados podrían ya en este 2024 suponer que una empresa media del sector de la agricultura recibe unos 1.000 euros menos en términos de subvenciones. Hasta el momento, como adelantabais, de los 46 aproximadamente céntimos que el agricultor tiene que pagar por cada litro de diésel. Se le subvencionaban unos 21 céntimos, una cantidad que progresivamente se irá reduciendo hasta que desaparezca en el año 2026. Los agricultores alemanes no son los que más dinero reciben directamente desde Bruselas. En primer lugar están los agricultores franceses, seguidos de los españoles. Y por eso, como explicabais antes en el vídeo, esto puede tener consecuencias por el miedo que genera a que los agricultores, las empresas de la agricultura alemana, pierdan competitividad respecto a sus vecinos europeos. Sin embargo, algunas voces apuntan a que estas subvenciones de las que estábamos hablando, de las del diésel, solo representan en torno al 5 o 6% del total de subvenciones que reciben las empresas. Y además, Rosa, algunas voces críticas apuntan a que las empresas agrícolas este año pasado, 2023, han tenido unos buenos beneficios que de media rondan los 115.000 euros por cada empresa del sector agrícola en Alemania. Ya. José, unos opinan que retirar las ayudas al diésel es correcto porque contamina, pero esto genera preocupación sobre el impacto económico. La pregunta es, ¿qué alternativas hay sobre la mesa? Pues, Rosa, eso es uno de los problemas actualmente. Los agricultores se quejan de que no tienen una alternativa al motor diésel, al menos para los tractores cosechadoras. Técnicamente no está el sector, en este sentido, tan desarrollado para recurrir a otros motores que sean menos contaminantes o que sean directamente no contaminantes. Hoy, Olaf Scholz expresaba que entendía las protestas, las respetaba, pero que el gobierno alemán no va a cambiar la estrategia actual, que es la de haber suspendido el impuesto de circulación para los vehículos dedicados a la agricultura y, a cambio de eso, ir reduciendo progresivamente las subvenciones, como estábamos comentando, que se dan para el carburante diésel. Pues parece que tendremos protestas para el rato. Muchísimas gracias por ampliarnos informaciones, José. Gracias.